sacaimete en algún momento de vuestra vida alguien os tiene que enseñar sacaimete número de entun radical vale porque si no no os vais a poder reproducir vale vamos a ver saca todo lo que pueda de ahí ¿cómo? saca quiere decir primero ¿cuál es el índice? 2, ¿no? pues tú haces grupitos de 2 en 2 pero, Manuel, ya vale, ya vale, céntrate un poquito lo veo 6 y unas 7 y ahora si lo separo raíz de a cuadrado ¿cuánto es? lo veo o no esto lo podéis hacer así que vaya a tardar 3 años o esto se llama sacaimete sacar factores fuera de radical ¿cómo? sí esto es más fácil porque tú coges y haces 7 entre 2 cabe a 3, ¿no? y me sobra 1 pues este 3 es este 3 y este 1 es este 1 ¿qué queréis hacer todo esto? que a mí me da igual, ¿eh? me da igual por ejemplo raíz cúbica de a elevado a 11 bueno, espérate no voy a poner 11 porque vaya a mosquear 8 entonces tú puedes hacer esto y dices tú vamos, voy a hacer grupitos de 3 en 3 ¿vale? y aquí me sale una a y otra a cuadrado por raíz cúbica de a cuadrado o tú te haces o son 3 ¿cuántos grupos de 3? 2 y sobran 2 será más fácil esto porque dividiría a grupar ¿cuántos grupos de 3 se pueden hacer? se puede hacer 2 grupos de 3 2 grupos de 3 y me sobran 2 ¿lo veis o no? ¿seguro? lo último ya de verdad ¿seguro? meten o me voy a enseñar ya si sabéis acá